Sé que no es momento de mirar atrás Yo sé que no hay nadie más Y sé que cuando estás cerca todo contigo Es mejor, mejor, mejor Mejor cuando tengo tu calor Cuando estemos muy lejos Tú y yo paremos el tiempo Pienso que estaría bien Solo hacerlo como aquella vez Perdernos y nunca volver Pienso que estaría bien Solo hacerlo como aquella vez Perdernos y nunca volver Si somos tal para cual Ninguno es normal, es tan irleal Que quieran alejarte Que de mi mente Quieran sacarte Y de mi cuerpo Quieran borrarte Quieren, baby, solo intentalo Que ahí estaré Si tú y yo nos encontramos a las diez Que yo ahí estaré Quieren, baby, solo intentalo Que ahí estaré Si tú y yo nos encontramos a las diez Que ahí estaré Y yo ahí estaré Pienso que estaría bien Mmm Solo hacerlo como aquella vez Perdernos y nunca volver Pienso que estaría bien Pienso que estaría bien Solo hacerlo como aquella vez Perdernos y nunca volver Si somos tal para cual Ninguno es normal, es tan irleal Que quieran alejarte Que de mi mente Quieran sacarte Y de mi cuerpo Quieran borrarte Quieren, baby, solo intentalo Que ahí estaré Si tú y yo nos encontramos a las diez Que yo ahí estaré Quieren, baby, solo intentalo Que ahí estaré Si tú y yo nos encontramos a las diez Que yo ahí estaré Pienso que estaría bien Mmm Solos Hacerlo como aquella vez Perdernos y nunca volver Pienso que estaría bien Mmm Solos Hacerlo como aquella vez Perdernos y nunca volver Mejor, mejor, mejor Mejor cuando tengo tu calor Cuando estemos muy lejos Tú y yo paramos el tiempo Callejón Desde el cariño mexicano Men y metles Sample la pena Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Como Estados Unidos Perdernos y nunca volver Comoисл Gracias.